¿Qué es la dinámica poblacional? Y de ahí lo vinculamos con el tema commodities a través de demanda de alimentos. ¿Por qué me empezó a llamar mucho la atención este tema y por qué le empecé a dedicar mucho tiempo? Empecé a ver como una contradicción entre dos cosas que salen publicadas todo el tiempo. Por un lado, uno ve todo el tiempo statements o brochures o presentaciones, o en el caso mío que estoy a veces viendo pitches de Venture Capital, gente que dice, de acá al año 2050 el mundo tendrá que producir 60 o 70% más de alimentos, porque si no, no va a haber suficiente para todos. Bueno, y eso suena como bastante desafiante, ¿no? Pensar que de ahora en más, en los próximos 25 años, tenemos que incrementar, sobre todo en un mundo que ya está aparentemente bastante al límite, donde hay muchas preocupaciones de sustentabilidad. Entonces agregar otro 60 o 70% más luce un desafío importante. Pero uno lee esas noticias y al mismo tiempo lee estas noticias. Que la población está colapsando en Japón, que la población está colapsando en Corea. Estos días salieron muchos artículos porque salió publicado un artículo en The Lancet. The Lancet es un journal donde se publican artículos muy buenos de temas médicos. y antes de ayer salió un artículo donde se confirma básicamente una tendencia de caída de la tasa de fertilidad en todo el mundo muy, muy pronunciada. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención es que por un lado estamos diciendo que hay que producir un montón de alimentos más y por otro lado estamos diciendo que está reduciéndose la cantidad de crecimiento de la gente. Entonces da la impresión como que hay una contradicción, como que hay algo que no termina de cerrar. Vamos a dividir esta charla en dos. Primero vamos a hablar de las proyecciones demográficas. Y luego vamos a tratar de deducir qué pasa con esas proyecciones demográficas en cuanto a la demanda de alimentos. En general, si yo les pregunto a ustedes, sin haber reflexionado sobre el tema, solamente por lo que uno conoce como sentido común, ¿ustedes piensan que la población está creciendo muy rápido? ¿Que vamos a ser muchos? ¿Que vamos a ser muy pocos? ¿Qué es lo que a ustedes les surge pensar de ese tema? Pero bueno, en general cuando uno habla de estos temas, la mayoría de la gente piensa que la población está creciendo mucho. Que los países pobres tienen muchísimos hijos y que eso compensa, más que con creces, los menos hijos que tienen los países más desarrollados. El responsable, digamos, de esta forma de ver las cosas, es este autor, que se llama Paul Elrich. Él en el año 1968 escribió este libro, que se llama The Population Bomb, donde tiene un argumento muy claramente malthusiano. Él decía que la cantidad de población iba a crecer muy muy rápido y que si iba a exceder con creces la capacidad del mundo para alimentar a esa población, entonces íbamos a tener crisis alimentarias bastante repetidas veces. Bueno, eso no se ha dado. Hoy por hoy, si bien la población creció mucho desde el momento que él escribió eso, la población básicamente está alimentada. Así que bueno, él es como un poco el responsable de esa teoría. Este es un pantallazo sobre la situación actual de población, como para tenerlo en cuenta cuando nos vayamos metiendo más profundamente en el tema. Como hemos dicho incansables veces en este curso, somos más o menos 8 billones de personas, 8 mil millones. La población urbana, o sea la población no rural, está cerca del 60%. La población que tiene entre 15 y 64 años es el 65%. ¿Por qué es importante ese segmento? Porque es la población productiva. La población que tiene más de 65 años es el 10% en este momento. Los que tienen menos de 15 son el 25%. La cantidad de mujeres en el mundo es un poco menos de la mitad, 49.7. El mundo crece al 0.8% por año. O sea que si somos 8 mil, estamos agregando más o menos 60 millones de personas por año. Así que estos son tasas de nacimientos cada 100 mil personas, 16.8. Muertes, casi, 8.4. Entonces esa es el 0.8. Esta es la forma que uno reflexiona sobre estos temas a nivel nacional. Si uno quiere hacer una proyección acerca de cuánta gente va a haber en un país en el futuro, es un cálculo muy matemático. Si uno tiene una proyección de nacimientos, uno tiene una proyección de fallecimientos, y uno puede estimar las migraciones, puede hacer una buena estimación. Para lo que vamos a ver ahora, para simplificar, nos vamos a olvidar del tema migraciones y lo vamos a pensar de manera mundial. Y de manera mundial las migraciones se netean. De un país sale gente, de otro llega gente, pero la cantidad no cambia. Entonces lo vamos a ver desde un tema mundial sin tener en cuenta las migraciones, que también generan un montón de temas para reflexionar. Pero esto lo vamos a dejar aparte, si no sería muy complicado. En la historia humana hay cinco etapas en la transición demográfica. En la primera hay muy poca gente, y hay un equilibrio entre una tasa relativamente alta de mortalidad y una tasa relativamente alta de nacimientos. O sea, nacen muchos bebés, muchos se mueren muy chiquitos, y la gente se muere joven en realidad. La cantidad de población es estable y baja. En determinado momento, por cuestiones de progreso de conocimiento científico, tecnológicas, empieza a caer la tasa de mortalidad. Y eso estira la esperanza de vida. Y eso hace que empiece a aumentar la cantidad de población. En ese momento, la tasa de fertilidad comienza a exceder a la de mortalidad, especialmente porque se mueren menos nenes. La tercera etapa es cuando comienza a caer gradualmente la tasa de fertilidad, empieza a haber menos nacimientos, y ahí el crecimiento poblacional comienza a desacelerarse. Estamos en la etapa tres desde 1960. 1960 fue el momento en que la población crecía a un ritmo más alto año tras año y llegó a crecer, en ese momento, al 2.3 anual. Acuérdense que cuando este señor Paul Elrich escribió el libro era 1968. O sea que él seguramente veía esto y proyectaba eso hacia adelante sin ningún tipo de matiz. Hoy, como dijimos antes, la población crece al 0.8, 0.85. La cuarta etapa, que es a la que yo creo que nos vamos a aproximar antes de lo que todo el mundo supone, y por eso es el motivo de esta charla, es que va a haber un equilibrio entre las tasas de fertilidad y la mortalidad, y en ese momento hacemos lo que se conoce como pico poblacional. En ese momento el mundo va a llegar a la máxima cantidad de gente, y a partir de ahí, porque ese es un momento muy puntual, no es un momento que se detiene en el tiempo, a partir de ahí, la caída de la tasa de fertilidad va a superar a la caída de la mortalidad con una reducción del nivel de habitantes. El tema está hasta cuánto vamos a bajar. Y eso se van a sorprender cuando vean esos números. La cantidad de población, como dijimos, viene desacelerándose, sigue creciendo, pero todos los años crece en porcentaje un poquito menos. Y eso pasa en todos lados. Pasa en las sociedades desarrolladas, pasa en las sociedades pobres, cambian los porcentajes y cambia de dónde partimos, pero va pasando en forma bastante extendida. Esta es una tablita donde uno puede ver, todos los años se van actualizando las tasas de fertilidad en los distintos países. Todas estas proyecciones se hacen diciendo, bueno, yo creo que van a nacer tantos bebés en el futuro, así hago las proyecciones. Y después hay que comparar esa proyección que hicimos con los que realmente nacieron. Entonces esta tablita hizo una actualización de todos los datos del año 2023. Muchas veces a fin del 2023 no están todos los datos, hay países que tienen sistemas más sofisticados que otros, pero lo que indica es que los nacimientos caen fuertemente año tras año. En el año 2020 tuvimos una caída muy grande y todo el mundo interpretó que eso era consecuencia del COVID. Entonces la mayoría de la gente dijo, bueno, tuvimos una corrección importante en el 2020, pero a partir del 2021 se va a volver a rebotar. Y eso no pasó. Sigue cayendo las tasas de nacimientos. En el año 2023 la cantidad de nacimientos bajó un 4% con respecto al 2022. Y antes venía bajando a un 3%, o sea que se aceleró la baja de nacimientos. Y con algunas pocas excepciones, por ejemplo Filipinas, Tailandia y Malasia, en el resto de los países esto es un fenómeno muy general. Cuando hablamos de proyecciones de población siempre van a ver que se cita a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen como la palabra última en este tema y siempre se cita la variante media de las proyecciones. Naciones Unidas hace como 8 escenarios diferentes, desde más pesimistas a más optimistas. Pero de la que siempre se habla es de la variante media. Naciones Unidas habitualmente actualiza estos datos cada dos años. La última vez que los actualizó fue en julio del año 2022, probablemente con datos del 2020-2021. ¿Y qué dijo? Dijo que íbamos a hacer un pico poblacional en la década del 80 de este siglo con 10.400 millones de personas. Ese número fue más bajo que los dos años anteriores que había dicho que íbamos a hacer 10.800 millones de personas. Y ese número fue más bajo que dos años anteriores donde dijo que íbamos a hacer 11.000 millones de personas. Entonces cada vez que hay una actualización hay una corrección a la baja. Esta es la forma que evoluciona la población mundial históricamente. Esta era la etapa 1 que habíamos dicho, donde teníamos estabilidad. Había 500, 600 millones de personas. A partir del 1800 se llega al billón. Y fíjense cómo se acelera esto y empieza a crecer. En 1925 somos 2 billones. Y esto crece casi exponencialmente. Acá tocamos el pico. Y estamos aquí ahora. Y bueno, estamos debatiendo en qué momento esta curva va a cambiar de tendencia. Aparte de Naciones Unidas, hay otras entidades públicas y privadas que hacen proyecciones también. Y esas entidades tienden a ser siempre un poco más bajistas a nivel población que lo que estima Naciones Unidas. Ayer, por ejemplo, se lo hizo el estudio de Lancet antes de ayer y confirma que tiene tasas de nacimiento en sus proyecciones más pesimistas que las de Naciones Unidas. Yo no tuve tiempo de procesar todo el artículo todavía, pero las conclusiones van en esa dirección. Entonces hay un instituto que se llama Wittgenstein, uno que se llama Lancet, uno que se llama Earth for All. Y ellos todos hacen distintas proyecciones que son todas más pesimistas que la proyección de Naciones Unidas. Estos son los números, por ejemplo, para comparar. Este instituto dice que vamos a llegar a un pico poblacional en 9.700 millones de personas en la década del 60. Este instituto dice que vamos a llegar a ser a solamente 9.4 billones en la década del 70. Contra Naciones Unidas que dice 10.4. Estoy seguro que Naciones Unidas cuando el año próximo, a ver, 2000... O que quizás este año salga el nuevo dato. Vuelve a sacar el dato, va a ser un dato más bajo. ¿Por qué se da esta divergencia de datos? Se da porque se usan distintas tasas de fertilidad en las proyecciones. ¿Qué es la tasa de fertilidad? Es la cantidad de bebés que tienen las mamás en su vida fértil, entre 15 y 49 años. Si una mamá tiene dos bebés, reemplaza al papá y a la mamá. Entonces la población no sube ni baja. Como hay mortalidad infantil, tiene que ser un poquito más alto que dos. Y como no somos igual cantidad de hombres y mujeres y hay menos mujeres, tiene que ser todavía un poquitito más. Por eso se usa como regla de cálculo 2.1. Después vamos a ver que hay gente que cuestiona ese número y cree que es un poquito más alto. Uno de los lugares donde esto se está experimentando en forma diaria y los números son bastante peores que las proyecciones es China. En China, la mayoría de las proyecciones, este es el número que está cargado en el escenario de Naciones Unidas de 10.4 billones. Así va a evolucionar de acuerdo de Naciones Unidas la cantidad de nacimiento. De hecho, ellos pensaban que iba a bajar y después iba a recuperar un poquito. Fíjense cuáles son los datos reales. Están en rojo. Contra 1.7 bebés en China están haciendo 1. Este número está todavía por debajo del escenario más pesimista de las Naciones Unidas. ¿Ven? Este es el escenario más pesimista de las Naciones Unidas y esto es lo que está pasando en China en este momento. Acuérdense, China hace dos años hizo pico poblacional con 1.4 billones de personas. Y en los últimos dos años ya perdieron 2.800.000 personas. Acá tenemos donde se encuentran, digamos, en este momento las tasas de natalidad con las tasas de fertilidad y como las tasas de natalidad están por debajo de las de mortalidad empieza a caer la población. Los nacimientos en China caen mucho más rápido que en otros lugares pero en otros lugares también caen. No es solamente un fenómeno de China es un fenómeno general. La consecuencia de estos cambios es que la cantidad de gente que va a haber en China de acá a 50, 100 años es mucho menor de la que nos imaginamos porque si están teniendo menos bebés ya ahora el número final va a terminar siendo mucho menor. Hay otros países India, por ejemplo, Corea del Sur donde también las proyecciones están bajando mucho más rápido que lo que dice Naciones Unidas. Esto es la cantidad digamos que seríamos en el año 2100 de acuerdo a distintas proyecciones. Por ejemplo Naciones Unidas piensa que vamos a hacer casi 10 billones de personas. Si empezamos a corregir la tasa de fertilidad para abajo vamos a hacer menos, menos, menos. Hay un economista en el banco HSBC que cargó todos los datos del 2023 hizo algunos supuestos de acá adelante y con los últimos datos él llega a la conclusión que si estas Naciones Unidas esta es la realidad vamos a llegar como máximo a 8500 millones de personas en el año 2039 eso implica que a final de este siglo vamos a hacer 4000 o sea empiezan a lucir bastante diferentes las cosas ¿no? Sí. Un par de comentarios y preguntas ¿se podría pensar que esa política que tuvo China en algún momento de que se reduciera la tasa de mortalidad le va a afectar al final porque no logró crecer como si hubiera sido natural? Sí. Yo creo que algún impacto tiene pero si uno se fija cuál es la tasa de fertilidad en Taiwán en Corea en Japón es casi tan baja como las de China y en esos países nos aplicaron esas políticas de un solo hijo o sea que sí mi respuesta sería sí algún impacto tiene pero el motivo por el cual China tiene una tasa de fertilidad tan baja no es solamente eso es algo más general ahora les voy a mostrar algunos números que los van a dejar perplejos primero ¿por qué cae la tasa de fertilidad? o sea ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué de golpe la tasa de fertilidad empieza a caer tanto? se tienen hijos cada vez más tarde ahí ese es uno de los motivos vamos a analizar una por una primero aumenta mucho la tasa de alfabetización pasa del 40% en 1960 cuando estábamos en el pico de crecimiento de población a 86% ahora quiere decir que hay gente que está más educada y que entiende más las consecuencias por ahí de lo que hace ¿ok? hay mucha mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos esto hace que baje drásticamente el embarazo entre chicas adolescentes ese es uno de los segmentos donde más baja en todo el mundo la cantidad de nacimientos y eso es consecuencia de esta combinación de cosas después hay un rol diferente de la mujer en la sociedad un poco relacionado por cuál es la expectativa de su ambición en el mercado de trabajo la maternidad comienza mayor edad que antes porque mi hija tiene 29 años ninguna de las amigas tiene bebés tienen perrito gatito todos pero bebés no tienen ninguna a los 29 años mi mujer tenía tres hijos ya y si le preguntamos a los abuelos seguramente eso es todavía más marcado ¿ok? entonces las cosas están cambiando tener hijos es más caro porque uno los quiere educar les quiere dar un montón de cosas así hay un alto ratio también entre el costo de vivienda e ingresos tener una casa grande por ejemplo para crear una familia con muchos chicos es mucho más difícil económicamente entonces entre los motivos hay motivos que son verdaderamente económicos hay un economista que se llama Gary Becker que tiene análisis sobre el enfoque económico del comportamiento humano y él logra explicar algunas de estas cosas jugando con curvas de oferta y demanda de tener bebés y si los costos de tener bebés aumentan se desplaza digamos la oferta para arriba y la cantidad de equilibrio es menor ¿ok? después hay mucha gente que empieza a decidir no tener bebés este fenómeno se llama childlessness alrededor de un 10% de las parejas no tienen bebés por causas naturales no porque no quieren pero hoy por hoy en las sociedades uno encuentra mucho más gente que no tiene bebés no porque no quieren no porque no pueden sino porque no quieren si alguna vez les gusta este tema y quieren investigar hay un documental que creo que se puede ver en YouTube que tiene este título que se llama childlessness que es muy impresionante después empieza a haber también preocupaciones existenciales por el cambio climático las pandemias yo hablo con los amigos de mis hijos y me sorprenden la respuesta que me dan o sea no sabemos si vamos a tener hijos porque va a ser un grado y medio más de calor en el 2050 yo cuando tuve los míos ni chequeé cuál iba a ser la temperatura no era un tema que me preocupara en ese momento tanto hay otro tema también que es importante que hay menor influencia de las religiones hay un aumento del secularismo y en general las familias muy religiosas tienden a tener más bebés eso pasa en la religión católica en la religión judía entre los musulmanes entre los cuáqueros entre todos entonces hay una menor influencia y esto es un último paper que leí que me apasionó porque mi esposa siempre para embromar a mis hijos dice que el ideal sería que las mamás iban concertando los matrimonios así no tienen ninguna sorpresa con el novio o la novia que traen y en las sociedades asiáticas se nota que hay menor cantidad de bebés y una de las explicaciones es que como en esas sociedades tradicionalmente eran las madres las que organizaban los casamientos y eso se está perdiendo encuentran más problemas los chicos en encontrar un buen match digamos eso me pareció súper interesante o sea no sé cuánto de verdad tiene pero me pareció un paper estimulante otro tema es que da la impresión que revertir esto es muy difícil los países que han aplicado políticas no sé te doy un poco de dinero si tenés bebés te pago la guardería te financio un departamento un poquito más grande no han logrado revertir estas tendencias da la impresión y yo creo que el principal motivo en mi opinión es este yo siempre pienso o sea yo si le muestro esta presentación a mi hija y las amigas no creo que salgan todas rápido a tener bebés no les va a importar un pepino las consecuencias digamos ellas quieren tener su vida les gusta básicamente cómo están educadas lo que quieren lograr y bueno y las consecuencias de eso entre otras cosas es que hay menos bebés pero no creo que de golpe porque alguien empieza a preocuparse porque va a haber menos bebés en el mundo la gente empieza a tener más hijos no lo veo así esto me impactó cuando lo vi esto muestra las chances de quedar embarazada en un mes en distintas edades entonces una chica de 22 años tiene 22 y medio por ciento de chance en un mes de quedar embarazada la misma chica a los 32 años tiene menos de 20 a los 42 años tiene menos de 7 esto quiere decir que cuanto más tarde uno empieza es más poco probable digamos es más difícil tener bebés bueno esto se reemplaza muchas veces por mecanismos artificiales pero el hecho de que uno empiece más tarde casi inevitablemente achica la ventana eso es algo biológico básicamente esto como le decía antes la tasa de fertilidad empieza a caer pero no solamente en las sociedades desarrolladas cae en sectores de todos los ingresos en las sociedades desarrolladas baja de niveles bajos a niveles muy bajos pero en los lugares donde había por ejemplo 7 de tasa de fertilidad baja a 4 y medio baja a 4.8 baja muy rápido también en general uno tiene una tendencia a pensar que la gente hoy en el mundo muy pobre tiene muchísimos hijos tiene más hijos por ahí que otros sectores pero tiene cada vez menos uno de los motivos de esta corrección también es que en la medida que aumente el producto bruto per cápita como mejoran las condiciones de vida como empiezan a manifestarse esas restricciones económicas baja la tasa de fertilidad entonces como el mundo ha ido creciendo y el producto bruto per cápita ha ido creciendo una de las consecuencias es esta fíjense esto que interesante también esto compara lo siguiente ¿cuánto tiempo llevó en determinadas sociedades en otros tiempos bajar de que una mujer baje de 6 de tasa de fertilidad a 3? por ejemplo en Inglaterra en el siglo XIX pasaron 95 años para bajar de 6 a 3 en Irán que es musulmán entre 1886 y 1996 Irán bajó de 6 a 3 llevó solamente 10 años eso es porque la tecnología la educación hace que esto se acelere mucho y estos fenómenos se dan cada vez más rápido entonces igual arrancamos en poblaciones digamos en África a lo mejor que tienen 6 o 7 esta corrección se da cada vez más rápido y yo creo que este es uno de los motivos por los cuales las proyecciones de Naciones Unidas siempre están como lagging porque la proyección al hacerlo uno históricamente se pierde todo lo que está pasando a nivel hacia el futuro o sea habría que hacer proyecciones corregidas que es lo que hacen algunas de las otras entidades y por eso muestran números más bajos esto es un poco como se proyecta la evolución de nacimientos y de fallecimientos en el mundo esto es muy importante dos tercios de la población mundial hoy ya vive en sociedades que tienen una tasa de fertilidad menor que 2.1 o sea que ya están con tasas de fertilidad que son iguales o menores a las de reemplazo dos tercios de la población 25% de la población vive en sociedades donde la población ya se está contrayendo hay un economista español que también le gustan estos temas que es muy bueno que se llama Jesús Fernández Villaverde y él dice que la tasa de fertilidad de reemplazo no es 2.1 es 2.25 y por qué lo explica así dice siempre se usó la tasa como regla de cálculo de 2.1 porque asumimos como modelo poblacional el mundo occidental en el mundo occidental no hay aborto selectivo aborto selectivo es cuando los papás eligen si quieren tener un nene o una nena y generalmente abortan las nenas hay muchas sociedades donde los papás abortan las nenas entonces en una circunstancia natural sin abortos selectivos nacen 105 varones por cada 100 mujeres y la mortalidad infantil es muy baja entonces la tasa de reemplazo es 2.1 ¿entienden por qué es 2.1 no es 2? porque hay menos mujeres que varones entonces por eso hay que corregir la 2.1 ahora lo que dice Fernández Villaverde es cuidado porque en una gran parte del mundo si tomamos por ejemplo China e India hay abortos selectivos y ahí nacen 109 nenes por cada 100 nenas y aparte la mortería infantil es un poco más alta porque son sociedades más pobres entonces la tasa de reemplazo es más alta entonces él dice probablemente hoy si hacemos un promedio la tasa de reemplazo está más cerca de 2.25 que de 2.1 y en el año 2023 la tasa de fertilidad mundial fue 2.25 o sea que si él tiene razón con este cálculo ya todo el mundo y no solamente un 66% está con un promedio por debajo de la tasa de reemplazo yo creo que lo que él dice es bastante plausible o sea yo no sé calcular exactamente dónde estamos entre 2.1 y 2.25 pero este argumento que él usa me parece muy razonable ¿quién había preguntado si la población iba a ser un momento de la historia nada más bueno yo estaba leyendo este paper el otro día y me asusté cuando lo vi me sentía como el emoticón así esto es como creció la población ¿se acuerdan que vimos cómo había evolucionado? y así caería la población de acuerdo a distintas tasas de fertilidad si nos estabilizamos en 1.80 cae de esta manera en 1.66 cae más rápido en 1.20 cae todavía más rápido pero cae muchísimo fíjense dice acá que a lo mejor en 1.000 2.000 años seríamos de nuevo 500 600 millones de personas de vuelta esto no quiere decir que vaya a ser necesariamente así si de golpe por algún motivo empezamos a tener muchos bebés cambia el tema está qué es lo que va a hacer que eso suceda fíjense esto es súper interesante si todo el mundo todo el mundo que hoy están 2.25 se estabilizara la misma tasa de fertilidad que tiene Estados Unidos que es 1.7 así caería la cantidad de población en el mundo wow rápido mucha gente cuando doy esta presentación me dice ah bueno pero vos te estás olvidando de la parte de esperanza de vida o sea si vivimos más que es algo muy probable eso no va a pasar y no es así si viviéramos 100 años pasaría exactamente lo mismo pero tardaría un poco más en pasar si viviéramos 120 años tardaría exactamente lo mismo pero tardaría todavía un poquito más en pasar o sea el incremento de la esperanza de vida no compensa el colapso de los nacimientos otra cosa que sí podría pasar es que supongamos que de acá a 100 años la gente se empieza a preocupar un montón como hoy estamos preocupados con el calentamiento global vamos a estar preocupados porque empieza a bajar mucho la población entonces en vez de haber una reunión en Dubái para el tema va a haber una reunión para ver cómo hacemos para estabilizar esto y supongamos que logramos en ese momento volver a 2.1 de tasa de fertilidad eso no quiere decir que la población va a aumentar lo único que vamos a lograr ahí es que se va a estabilizar con el número que tengamos en el momento que logramos hacer eso entonces si cuando logramos volver a subir a 2.1 somos 6.000 millones se va a estabilizar en 6.000 millones no es que va a subir de nuevo entonces dependiendo de en qué momento se toma esa decisión y cuántos somos a ese nivel se puede llegar a estabilizar yo creo que eso es altamente improbable que de golpe volvamos a subir pero esos serían los números ¿no? ¿cuánto vive la gente hoy en el mundo? ¿cuál es la esperanza de vida promedio? 73 promedio entre hombres y mujeres ¿los hombres cuánto viven? 70 71 las mujeres 76 ¿por qué las mujeres se jubilan más rápido? se jubilan más rápido y se mueren más tarde o sea la pasa mejor ¿ok? ahora cuando hacemos proyecciones de acá para adelante hay una cosa interesante todo el mundo asume que se va a estirar la esperanza de vida pero no a la misma velocidad que se iba estirando hasta que llegamos ahora es como que hasta ahora iba estirándose más rápido pero como ya estamos llegando a niveles altos va a ser muy difícil agregarle 10 años 20 años más entonces se estima que digamos si hoy estamos en estos números que dijimos 76 y 70 muy probablemente lleguemos a fin de siglo con una esperanza de vida 82 para llegar a esos números que vimos antes que dijimos si vivimos 100 años 120 años harían cambios harían falta cambios mucho más radicales que a lo mejor suceden pero hoy no están previstos digamos otra consecuencia de todo esto que estamos hablando es que va a aumentar la cantidad de viejitos ¿ok? hoy el 10% de la población de los 8000 que somos tiene más de 65 años de acá al año 2050 eso se va a duplicar vamos a pasar de 10% a más de 20% probablemente esa gente esté en mejores condiciones ¿ok? porque hoy por hoy una persona de 60 por ahí luce más joven que hace 30 años una persona de 60 pero a pesar de eso se va a duplicar la cantidad de gente mayor entonces fíjense esto es como incrementa la cantidad de gente en total la cantidad de gente productiva es como que se platea pero los mayores de 65 aumentan mucho y eso pasa en todos lados no es solamente una cuestión exclusiva de un grupo social algunos números son mucho más preocupantes uno si toma Europa por ejemplo de acá a fin de siglo el 35% van a tener más de 65 años si uno toma algunos países de Asia el 30% van a tener más de 65 años ¿qué impacto tiene esto? vamos a empezar a pensar mercado y trabajo va a haber probablemente menos gente joven que esté en condiciones de trabajar jubilaciones ¿cómo se financian los programas jubilatorios? se financian tantas personas jóvenes que aportan para mantener a una persona mayor cuando empezaron los programas de jubilaciones de reparto que se llaman eran 6 o 7 personas activas o jóvenes por cada jubilado hoy estamos de números mucho peores y si seguimos así en algún momento vamos a estar en casi uno por uno aumentando correcto también el tema de salud después también los seguros de salud van a cambiar porque hoy los seguros de salud se financian básicamente por los chicos jóvenes se enferman menos mientras que los adultos o ancianos se enferman más entonces el equilibrio de eso también va a cambiar probablemente tenga un impacto a nivel inmobiliario también todo esto o se van a hacer falta menos casas ¿qué otra cosa puede tener impacto? a ver piensen si ustedes fueron un empresario ¿pondrían colegios o asilos de ancianos? a lo mejor en vez de seguir formando maestros hay que formar gente que pueda ayudar a los viejitos médicos gerontólogos menos pediatras más gerontólogos o sea estoy pensando haciendo un poco de brainstorming solamente pero esto genera un montón de impactos o sea yo cuando doy esta charla muchas veces la gente muy religiosa se preocupa mucho me dice uy esto que va a pasar es terrible los más ecologistas se ponen contentos porque piensan que bueno no va a haber nadie o sea yo siempre digo yo tengo mi opinión sobre esto pero muchas veces trato de no influenciar como opinión pero yo siempre digo yo no sé si esto es bueno o es malo pero es grande o sea lo que está pasando es algo muy grande y tiene implicancias muy serias y yo creo que no hay suficientes estudios análisis acerca de las consecuencias de todo esto o sea creo que la gente tiende como a ignorar todo esto y en un principio uno naturalmente también tiende a ignorarlo yo cuando empezaba a leer cuando empecé con todo esto que el pico poblacional iba a ser en el año 2100 y no estaba tan preocupado la verdad cuando veo que el pico poblacional va a ser en el 2039 faltan 15 años yo tengo fe de andar dando vuelta todavía por ahí con bastoncito a lo mejor pero voy a andar por acá digo bueno están cambiando las cosas esto se empieza a acercar no es un tema tan que le va a pasar a otra generación esto va a pasar a gente que está viviendo hoy también va a cambiar se acuerdan que vimos ayer un poco de temas de geopolítica cuáles son las sociedades más grandes a nivel poblacional hoy por hoy las sociedades por ejemplo más viejas son Japón Italia Finlandia Puerto Rico en el futuro va a ser Hong Kong Corea del Sur Japón Italia España las sociedades del sur del Mediterráneo son las sociedades que menos chicos tienen también España Italia están al nivel casi de Japón de China los países más grandes hoy India China Estados Unidos Indonesia Pakistán en el futuro va a ser India China Nigeria Pakistán pero China va a tener la mitad de los habitantes que tiene hoy esto es como va subiendo la edad media en total hoy tenemos un mundo con una edad media de 30 años en los 1050 36 años este es un gráfico que me gustó mucho si les pregunto cuánta gente vivió en el mundo desde que empezó el mundo hoy somos 8 billones pero cuántos nacieron digamos y se murieron cuánta gente pasó por el mundo 100 billones eso es lo que indican las estadísticas creo que en alguno de los ejercicios que hicimos preguntamos en cuántos lugares del mundo viven 1400 millones de personas cuáles eran las respuestas China India y África bueno hoy estamos esos tres lugares tienen 1400 millones de personas fíjense cómo va a evolucionar eso en el futuro India va a crecer un poco más y va a empezar a bajar a partir del 2060 China ya está bajando África sigue creciendo eso implica que si hoy somos 8000 y en el futuro somos 8500 9000 9500 todo ese delta todo ese adicional va a suceder en el África subsahariana entonces toda la población adicional que va a tener el mundo va a concentrarse en el África subsahariana eso también tiene impactos muy grandes a nivel flujos comerciales inversiones qué países tienen más importancia Nigeria puede llegar a ser una gran potencia estos son pirámides poblacionales que sirven para de una mirada rápida tener una idea acerca de la distribución de la población esto es como luce una pirámide poblacional acá están las edades y acá está si son mujeres o varones una sociedad en desarrollo tiene mucha juventud y pocos viejitos una sociedad más desarrollada empieza a cambiar la forma de la pirámide y tiene menos juventud y más gente adulta esto lo puse por el conflicto entre Israel y Palestina fíjense cómo luce la pirámide poblacional en Israel que Israel es uno de los lugares desarrollados donde la tasa de fertilidad sigue siendo muy alta pero miren cómo luce la pirámide poblacional en Palestina mucho más joven entonces esto les puede dar una idea de lo que puede pasar con el conflicto también Corea es el lugar donde la tasa de fertilidad es más baja en Corea la tasa de fertilidad es solamente 0.78 eso quiere decir que la población coreana en los próximos 30 años va a colapsar literalmente este es mi país en Argentina hace 10 años teníamos 2.24 y hoy tenemos solamente 1.36 si uno muestra esto en Argentina la mayoría de la gente va a decir que todos los pobres en Argentina tienen un montón de hijos eso es lo que la gente piensa por la calle y miren lo que son entonces acá hay dos alternativas o somos todos ricos o los pobres tienen mucho menos de lo que nos pensamos pero Argentina va también en camino de un declive muy muy pronunciado ¿cuánto tiene Guatemala? ah acá los agarré ¿cuánto tiene Guatemala? está arriba de 2 está arriba de 2 estamos arriba de la tasa de reposición ¿está sin utilidad? sí 3.5 a ver quién da más o quién da menos 2.3 a mí me sorprendió cuando vi que era 2.3 yo hubiera pensado que iba a ser más todavía 2.3 es más o menos el equivalente de la tasa de reemplazo mundial o sea que Guatemala está básicamente en el equilibrio o sea mirando la conformación social de Guatemala yo hubiera pensado que el número era más alto eso es muy impresionante también aparte como esa tendencia sigue rápidamente o sea dentro de 10 años Guatemala va a estar tranquilamente por debajo de 2 esto es un poco las consecuencias económicas o sea este es el grupo digamos que trabaja y mantiene a los más chiquitos y a los más grandes en la medida que este grupo se encoja y este grupo sea grande las cosas se empiezan a complicar este es otro fenómeno interesante la cantidad de hombres y mujeres que hay en diferentes países en Violeta tenemos lugares donde hay mucha más mujeres que hombres en Marroncito lugares donde hay más hombres que mujeres esto en la medida que la población deje de crecer y empieza a contraerse se va a equiparar la cantidad de hombres y mujeres porque las mujeres viven más que los hombres entonces va a llegar un momento que esto va a volver a ser 50 y 50% ahora vamos a ver qué impacto tiene todo esto en el tema de demanda de alimentos porque está bueno saber digamos lo que pasa a nivel poblacional pero lo que a mí me importaba era más bien esto estos son los drivers digamos que impactan a la demanda de alimentos a nivel mundial la cantidad de población el ingreso per cápita la productividad agrícola las preferencias dietarias el impacto del clima en las cosechas lo que pasa con la demanda de bioenergía hoy por hoy el mundo consume per cápita 2.950 calorías por día se puede sobrevivir con 1.800 y lo recomendado por Naciones Unidas es 2.250 2.000 para las mujeres y 2.500 para los varones pero el mundo consume 2.950 por día o sea 60% más que lo estrictamente necesario esto es como estar repartido por regiones si uno toma Estados Unidos y Europa mucho más alto que la media y África por debajo de la media esta es la forma en la que uno consume calorías en general cereales azúcar leche huevos carne en la medida que el ingreso per cápita va aumentando la gente va consumiendo menos cereales y más proteínas en forma de carne las dietas varían muchísimo en las distintas regiones en algunos lugares se come más cereales en otros lugares se come más carne estos son los países que más calorías consumen Bahrein Estados Unidos Irlanda Bélgica pero hay una cosa importante a pesar de que el crecimiento per cápita aumente 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 uno llega un momento que satura su capacidad de consumo o sea si mañana a ustedes les dan digamos no sé sueldo o lo que le dan los papás si se lo multiplican por 10 no se van a comer 10 veces lo mismo entonces empieza a haber un cambio proporcional entre el crecimiento y la capacidad de consumo se empieza como a agotar se empieza como a aplanar esa capacidad de consumo entonces uno tiene que asumir que todo el crecimiento se va a traducir en mayor capacidad de consumo se acuerdan que al principio dije que casi siempre veo análisis que dicen que tenemos que producir 60 o 70% más de comida en el año 2050 y me puse a buscar de dónde salió eso porque no entendía bien quién hizo ese número por qué ese número se cita tanto y como no le encontraba ninguna lógica al final lo encontré y todo el mundo usa un estudio del año 2012 de la FAO o sea todavía se sigue citando un estudio del 2012 a pesar de que pasaron 12 años o sea que si uno decía en el 2012 que tiene que aumentar 60% uno supone que algo ya se acortó pero siguen usando ese estudio que asumía que debíamos crecer 60% de la cantidad de alimentos entre el 2007 y el 2050 un año antes había el mismo estudio hecho donde el número era 70% pero fue corregido a la baja y esta era una estimación que se hacía en función de la evolución económica y no teniendo en cuenta la cantidad de calorías la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos en diciembre del 2023 hizo un estudio para de alguna forma desafiar estos números y llegó a conclusiones muy diferentes usando el escenario de Naciones Unidas de Fertilidad Media ellos concluyen que desde el 2023 la cantidad de alimentos debería crecer un 24% solamente eso es en el escenario medio en el escenario de baja fertilidad que está por arriba del escenario que hizo el economista de este de la HBC la cantidad de alimentos debería crecer solamente el 11% bueno yo lo llamé al que hizo este artículo y estuvimos charlando y le pregunté un poco más de datos acerca de cómo lo había hecho y por ejemplo no corrigió en este análisis el impacto de la mayor edad no tuvo en cuenta en este análisis que gente más grande come menos los viejitos comen menos que los adultos jóvenes tampoco tuvo en cuenta que se va a equiparar la cantidad de hombres y mujeres y las mujeres comen menos que los hombres en general entonces cuando uno corrige esas cosas el escenario medio pasa de más 24% a más 22% y en esto no hay nada acerca del tema del waste ¿se acuerdan que habíamos visto que se desperdicia un 30% de la comida? si a esto le corregimos que por mejoras tecnológicas o regulatorias o lo que sea por ejemplo una regulación sería que los yogur venzan un poco más tarde por ejemplo uno ve vieron que uno ve que tiene un día de vencimiento y no lo en general la gente no lo come si eso durara una semana más habría menos desperdicio en el fondo eso no está contemplado acá o sea que si incorporamos algo de esto este número sería todavía menor estas son las proyecciones que hizo este estudio y como ven no son lineales en la medida que el ingreso aumenta esto aumenta pero en forma menor que proporcional esto es el impacto que tienen los biocombustibles o sea si todo lo que se usa para biocombustibles se usara para transformar en calorías y dar de comer se podría dar de comer 1300 millones de personas 2950 calorías diarias cuando hoy por hoy la gente que está por debajo del límite de pobreza es menos del 10% después del tema de la obesidad ustedes habrán leído o escuchado que han salido muchas medicinas vacunas pastillas para atacar el tema de la obesidad y algunas aparentemente son muy eficientes y empieza a haber pruebas de que la gente que consume esto empieza a consumir menos comida entonces si esto eventualmente se generaliza y más gente lo utiliza y tiene realmente el impacto previsto eso puede tener un impacto muy grande porque el problema de la obesidad en el mundo es muy grave o sea hoy por hoy el 16% de las mujeres son obesas y el 13% de los hombres son obesos pero en algunas sociedades esto está muchísimo más marcado o sea fíjense por ejemplo en Norteamérica tenemos un promedio casi de 25% de obesos que son los que comían las 3.800 calorías cuando hacen falta solamente 2.250 esto es el tema del desperdicio que hablamos antes cuando hablamos de desperdicio hay que tener en cuenta que lo que más se desperdicia son frutas vegetales pescado que son más perecederos no se desperdicia café azúcar aceites por eso dura más fíjense esto esto es un poco para cuando hablamos del hambre en el mundo hoy se producen 8.000 millones de personas consumen 2.950 calorías por día si le sumamos todo lo que le destinamos a biocombustibles le podemos agregar esto si le agregamos todas las calorías que se desperdician le agregamos esto si llegamos a este total y lo dividimos por 8.000 millones tenemos 4.280 calorías por persona eso es lo que produce hoy el mundo de calorías per cápita entonces claramente hay un problema diferente de la producción hoy se produce en exceso digamos en la medida que se pueda atacar el problema del waste se reflexiona sobre el tema de biocombustibles veamos cuál es el impacto de la obesidad todo eso da la impresión como que no hace falta generar muchísima más comida un poco la conclusión final de lo que estuvimos viendo la mayoría de los números que siempre se analizan y que se publican son de Naciones Unidas y esos números fueron bajando 11.2 billones en el 2017 10.4 en el 2020 en el 2022 otras proyecciones dicen que quizás nunca lleguemos a 10.000 millones de personas la tasa la tasa de fertilidad está colapsando un ritmo muy superior al previsto por las causas que vimos y la esperanza de vida no llega a compensar 66% de la población mundial vive ya en países con una tasa de fertilidad igual o menor a la de reemplazo 25% vive en países donde la cantidad de gente ya está disminuyendo por ejemplo China probablemente desde el 2023 el mundo ya esté con una tasa de fertilidad de reemplazo igual o menor solamente en un 4% de la población mundial y una tasa de fertilidad mayor a 5% consecuencias para el crecimiento económico para los mercados de trabajo para las migraciones los planes de pensión los seguros médicos los mercados inmobiliarios tenemos algunos años de bonanza por delante mientras se expande la clase media pero no son tantos hace una semana fui a España a una charla sobre este tema y como busqué datos de Guatemala me puse a buscar datos de España y como España es uno de los lugares que siempre se discute porque está cayendo mucho también la cantidad de nacimientos encontré un dato que me pareció muy interesante el año pasado en España nacieron 320.000 bebés 10 años atrás nacían 450.000 bebés entonces la cantidad de nacimiento del año pasado las separaron en tres segmentos de edad nacimientos que sucedieron con mamás de menos de 25 años nacimientos que sucedieron entre 25 y 40 años de las mamás y nacimientos que sucedieron con mamás de más de 40 años ¿cuál es el grupo donde hubo más nacimientos? el de 25 a 40 años ¿cuál es el segundo grupo? el de más de 40 o sea en España nacen más bebés de mamás de más de 40 que de menos de 25 a mí me pareció alucinante eso o sea no sé es como que va contra lo que uno se espera o sea yo no veo ni que está bien ni está mal me sorprende solamente o sea piensa en todas las implicaciones de todo eso a nivel no sé cuidado guardería hay un montón de cosas que empiezan a cambiar fruto de ese tipo de cosas consecuencia final de todo esto vamos a tener un peak population no solamente más bajo sino que mucho más próximo que lo proyectado por Naciones Unidas vamos a tener una población más anciana hay que tener en cuenta a nivel alimentación que los mayores de 65 consumen entre un 10 y un 15% menos de calorías que los adultos jóvenes esto va a tener un impacto por ejemplo importante la demanda de carnes y sus mercados derivados o la gente anciana consume menos carne que la gente joven el neto de la población futura va a estar en la África subsahariana en proporción va a haber más mujeres que hombres y las mujeres ingieren 20% menos de calorías en promedio y el tema está de nuevo ¿entendemos cuáles son las consecuencias de todos estos cambios para el futuro? yo creo que no creo que falta muchísimo análisis muchísima reflexión y para terminar hay que tener en cuenta que acá estamos hablando solamente de la demanda para alimentos y muy probablemente parte de esto esté compensado por la mayor demanda de alimentos para biocombustibles que fue lo que vimos ayer entonces para cualquier proyección hay que tener en cuenta esas dos cosas lo que pasa que en general cuando se reflexiona sobre esto se focaliza mucho sobre la parte de alimentos que va a consumo pero esto va a cambiar seguramente en el futuro y va a tener una dinámica diferente así que bueno terminé con esto pero eso lo que vimos en particular